Naciste para triunfar Naciste para la fama Naciste para ser reina En el circo te reclaman Con juventud y hermosura Con arrojo y con bravura Le ponía cerco el peligro Llenando tardes de gloria En el trapecio volaba Cual paloma mensajera Con el nombre de Canarias Como estandarte y bandera Con el nombre de Canarias Como estandarte y bandera Naciste para triunfar Naciste para triunfar Todo el mundo te adoraba Tu triple salto mortal Las águilas lo envidiabas En las tardes de verano El silencio se quebraba Cuando la gente aplaudía De contenta y alegría En las tardes de verano El silencio se quebraba Cuando finito del oro Desde el trapecio saltaba Cuando finito del oro Desde el trapecio saltaba Naciste para triunfar Todo el mundo te adoraba Tu triple salto mortal Las águilas lo envidiabas Naciste para triunfar Todo el mundo te adoraba Tu triple salto mortal Las águilas lo envidiabas Panarias o envidiabas